¿Cuántas cuadrillas están trabajando acá? Tenemos permanentemente servicios públicos, están permanentemente, lógicamente están divididos en cinco diferentes áreas, pero son como alrededor de seis cuadrillas, y tenemos un proceso ya desde hace semanas que estamos preparándonos para recibir alguna contingencia de bandagena. Sobre todo porque modelo siempre se ve muy afectado. Así es, como ustedes saben, por las zonas bajas, en el norte de la ciudad, por la falta de los drones privados que hemos comentado en anterioridad, sí se convierte en un problema grave. ¿Cuál sería la zona más vulnerable, hablando justamente de la falta de esos drenes que el gobierno federal se había comprometido a construir? Básicamente son la zona norte y una parte que abarca lo que es la zona de la Unidad Nacional y la Luna Luna, que es donde se ve más agravado la cuestión de la acumulación de agua. ¿Y es ahí donde pondrían más atención para la protección civil? Así es, y como le repito, tenemos una campaña permanente de la limpieza de los canales y drenas pluviales que tenemos actualmente, así como que ya hice un programa hace días de bloquear el dragado de algunas lagunas para evitar que estos pasos fluya el agua de manera continua y evite que se acumule y llegue el agua más a las colonias. Es un llamado a la población. Gracias. Gracias.